muy buenas a todos, soy Minechi, bienvenidos a un juego, bienvenidos a una nueva demo de house of tesla, bueno estamos ante un juego yo creo que es de estos de puzzles, de escape room que tanto me gustan, agradecer por que nos hayan enviado una copia, vamos a probar la demo, la demo anticipada, sale para el 2025 y juega este en castellano, pues vamos a probar house of Da Vinci, creo que ya lo jugamos en house of Da Vinci, de los creadores y vamos a darle cañita, un poquito vamos a ver esta demo, a ver que nos depara estos juegos me flipan la verdad ¿dónde estoy? ¿que ha pasado? no me acuerdo de nada, de los comentarios del personaje principal en la parte inferior de la pantalla, después de usar el derecho de la pantalla, vamos, vamos a usar el botón izquierdo de este ratón para mirar todo el salidor ¿a que? no puedo que oscuro está aquí, debería encender la luz dos veces el... vale si ya se tiene la flecha este día no funciona, tengo que encontrar mirar otra fuente de luz de hecho te pareja antes de la cámara muy bien me parece que hace mucho dos veces la lámpara la tengas de la mesa voy a circular bueno pues este es el único modo de salida he concentrado todo mi trabajo, he puesto mi alma entera y gastado el dinero de JP Morgan en el proyecto durante años, se suponía que iba a ser una revolución, una demostración del ingenio humano, puede mejorar la vida de la gente, corriente, energía gratis para todos, en fin una razón para mortificarse con el fracaso, es solo un contratiempo, todo lo que ha pasado fue grandioso, se ridiculizó, condenó, combatió o reprimió, solo para resurgir con más fuerza, más triunfante frente a la adversidad, hace unos años recordaré estos momentos con una sonrisa, tengo que llevarme algunas cosas y desconectar la potencia, todavía me acuerdo del incendio que destruyó mi laboratorio de Nueva York en 1895, espero volver pronto aquí y continuar mis experimentos me gusta 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 Un banco de madera. Hay una cadena ahí, por lo que se ve. Un banco de madera. 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 He roto. Este es asimétrico del muelle. ¿Dónde está que va? No se puede nada. No se puede nada. No se puede nada. No se puede nada. Se ve muy bien. Receptor. Un 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 receptor. Mira que la luz. Quiere mirar el ojero Oh, esta guapo Esta muy chulo, muy bonito Puso el botón izquierdo para ver el plano de la mesa El pique remoto Lo puedo encontrar, productivo inacabado Esto que es ¿Qué ha pasado? ¿Es un recuerdo, una alucinación o algo completamente distinto? Tengo que indagar en ello, pero primero he de salir de aquí Tengo que usar el icono para activar el prototipo Puedo usar el mismo icono para desactivarlo Pero no funciona Mantenemos un nodo al otro Para hacer un anlace entre ambos Vamos 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 Ya, pero algunos tienen que poder fijar Todos están bien, creo A ver Ah, vale Pero se fija uno, eh Sí Bueno, yo me imagino que ya el rojo será este, ¿no? Esto es así Bueno, yo me imagino que ya el rojo será este, ¿no? Bueno, yo me imagino que ya el rojo será este, ¿no? Bueno, yo me imagino que ya el rojo será este, ¿no? Bueno, yo me imagino que ya el rojo será este, ¿no? Bueno, yo me imagino que ya el rojo será este, ¿no? Bueno, yo me imagino que ya el rojo será este, ¿no? Bueno, yo me imagino que ya el rojo será este, ¿no? este es este ya tengo uno otro y ahora me faltaría buscar este y no sé cuál es y 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